Durante esta tarde, padres de familia y maestros del Colegio Adela de Cornejo se presentaron en los juzgados federales para revisar los amparos conseguidos para levantar los sellos de clausura colocados en el campus cuatro siglos. Sobre la situación legal del plantel, señaló que están en resolución los recursos legales para evitar que las autoridades clausuren de manera injustificada. Adela de Cornejo cuatro siglos, ¿verdad? Ya se retiraron los sellos en la mañana, se presentó la autoridad a retirarlos a raíz de lo que hicimos ayer, de los excesos que se han presentado. Yo creo que el tema de los padres, de los maestros, de todo el equipo que nos presentamos, pues tuvo respuesta, al menos en esa parte. Debo aclarar que siguen los excesos de parte de la autoridad de manera muy clara. Ahora sí, yo lo veo de una manera muy directa, que están haciendo un abuso de autoridad de una forma brutal. Ahorita el instituto al que se ordenó, ¿verdad? Que se retiraran los sellos mediante la suspensión. Volvieron a ir a visitarlo ahorita, ¿verdad? Obviamente no estamos, pero tuve ahí conocimiento que Protección Civil volvió a acudir. No entiendo con qué fundamento, ¿verdad? Pero bueno, al final del día es eso. También fueron a visitar ahí en Campbell School, ¿verdad? De una manera muy prepotente, de una manera intimidatoria hacia el personal del instituto, de parte del personal de Protección Civil. Pues ahí hay videos, ¿no? Donde lo pueden ver. Y vaya, ¿no? Pues tenemos que alzar la voz. Hoy nos acercamos aquí al Poder Judicial, ¿verdad? Pidiendo apoyo y auxilio, ¿no? Ante este abuso de poder que está cometiendo la Autoridad de Protección Civil. ¡Gracias!